Cuando se balanza el camino de un mar Mosa de un cuerpo dura Mi nombre es Mariale, vengo desde Argentina, desde Entre Ríos y bueno, estamos recién llegados y Jorge Reynoso, que es el guitarrista, que también está de paso y saludando por aquí, por Almería, que se ha quedado encantado Muchas gracias, encantadísima del espacio que nos dieron y la posibilidad de estar compartiendo y grabando este video Sí, yo realmente quiero agradecerle a todos esta bienvenida que nos han dado porque es inesperada para mí Voy a tener que devolverle de alguna forma en Argentina lo mismo Ojalá los pueda llevar para allá y mostrar todo lo que hacen que es muy, pero muy bueno Muchas gracias y nada más por eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!